Hola, hola, bienvenidos a tu canal de sonóricas en esta segunda semana del mes de agosto aquí en el programa de reseñas y te vamos a traer los nuevos lanzamientos musicales de esta segunda semana, películas, series y conciertos y recomendaciones. Y vamos al inicio primeramente con Black Rose Maze, con un álbum homónimo, una banda canadiense de hard rock bastante sólida, una voz femenina que maneja una voz melódica con tonos también bastante altos y recomendable para aquellas personas que buscan material nuevo o bandas nuevas que son de buena calidad, pues Black Rose Maze en la primera recomendación. El puesto número 2 lo tiene Memoria, Memoria con también su álbum homónimo, Memoria, es una banda de estados sonidos de metal progresivo pero con tanto new metal, que tiene una peculiaridad en la voz muy parecida a la voz masculina de la Kuna Koi, bastante interesante por la combinación de que aparte de ser progresivo y la combinación del new metal, aparte tiene la incorporación de sonidos guturales también en algunas de sus canciones, lo cual te lleva a hacer una mezcla pues bastante interesante, Memoria en el número 2. Número 3 tenemos a Hallstorm, pues ya conocemos esta grandiosa banda estadounidense de hard rock, Elizabeth Hale o Elsie Hale como es la vocalista, una voz bastante potente, y en esta ocasión nos traen un pequeño EP que es el Reimagine, bastante bueno y que tiene algo muy particular en una de las canciones que se llama Break In, que es un video que esta semana precisamente acaba de salir en la plataforma de YouTube, hace una presentación de este video con Amy Lee de Evanescence, bastante bastante padre la canción, es una canción tipo balada, muy calmadita con sonido de piano muy recomendable, si te gusta Hallstorm y Evanescence, pues aquí unen fuerzas para crear Break In. Luego tenemos una banda que también hace su debut aquí, Seasons of Dreams, que se llama My Shelter, se llama su disco, es una banda francesa sueca, tiene el clásico power metal con voz masculina, con instrumentación bastante sonora, me gustó bastante la primera vez que lo escuché, y te lo puedo recomendar ampliamente, es solamente un disco el que tiene en su haber, entonces pues a final de cuentas la decisión es tuya, recuerda que yo te dejo los links para que conozcas un poquito más de estas bandas debajo de los comentarios. Bueno, pasando a lo que son las recomendaciones de series, en esta semana tuvimos World Most Wanted de la plataforma de Netflix con 6 episodios, nos habla acerca de quienes son los 6 narcotraficantes o personas que andan escapando de la ley más famosas de la historia en el siglo XX, siglo XXI, y pues a final de cuentas le toca a México el puesto número 1 de honor ahí con el Chapo Guzmán, y pues una serie de otras personas que se encuentran en cuestiones delictivas graves, para que lo cheques por ahí. Luego tenemos también la plataforma de Netflix, la tercera temporada de Altamar con 6 episodios de 45 minutos cada una, en esta ocasión, las dos temporadas anteriores hay asesinatos y hay una serie de cosas por ahí, hasta un tesoro por ahí que anda escondido, en esta ocasión se trata acerca de un virus que se va propagando en el barco muy ad hoc con lo que está sucediendo en la cuestión de la pandemia, y pues también hay asesinatos y hay unas intrigas y juegos de roles de lo que son personajes ahí que ocupan dos posiciones muy interesantes que le da pues una sensación bastante rápida a uno de verla en la recomendación de Altamar. Luego en el número 3 de la recomendación tenemos las nuevas aventuras del Rey Mono, que es una comedia fantasiosa, a final de cuentas, si te gusta la historia de Goku y de ese estilo de cosas, pues más o menos es lo mismo, son 10 episodios en su segunda temporada, también por la plataforma de Netflix, son los dioses en contra de los demonios pues por el buscar el orden y la paz en la tierra, mucho juego de palabras, mucha comedia, también muchos pleitos de artes marciales y armas de Wushu y de otros estilos de artes marciales, pues a final de cuentas interesantes, son 10 episodios de 20 minutos, no te lleva mucho tiempo verla. Y la última recomendación de series es la segunda temporada de Umbrella Academy, 10 episodios de 50, 55 minutos, nos quedamos en la primera temporada en que había sido el Armagedón y después desaparecen los siete hermanos, ahora reaparecen por ahí en la década de los 60 y parece ser que quieren evitar la muerte del presidente Kennedy, y empieza a haber una serie de eventos bastante, bastante interesantes hasta llegar al final en el episodio número 10 y que nos deja pues con la sorpresa de que irá a suceder y si va a pasar más, también dentro de lo que es ciencia ficción. En las recomendaciones de películas para esta semana tenemos de esa buena actriz Helen Hunt, I see you, te veo, es una producción estadounidense y nos habla acerca de una aparente mística por ahí que existe en un bosque cerca de un pueblo donde aparecen supuestamente unos niños desaparecidos pero por razones de fenómenos paranormales y hasta que ves media película lo crees y después se regresa de nueva cuenta al inicio demostrándote que realmente no son efectos paranormales sino que realmente hay alguien que está haciendo las desapariciones, muy interesante una película muy corta en 90 minutos, muy recomendada. Alice también del 2020, 1 hora 45, es una mujer con una vida normal, marido, hija, pero que desafortunadamente el marido se gasta todo el dinero de la familia y ella tiene que trabajar de escort y pues es una situación muy difícil porque a final de cuentas tiene que sacar adelante la familia la hipoteca de su casa y pues tiene algunas repercusiones fuertes en el matrimonio. Luego tenemos de 2017, casi dos horas la película pero interesante por la plataforma de Netflix, Wonder, un niño que nace con una deficiencia facial de una desfiguración y que le da mucha pena que lo vean por eso siempre trae un casco de protección porque no le gusta que la gente se burle de él. Después de 7, 8 años que está en casa deciden los padres llevarlo a lo que es una escuela regular y pues tanto se somete a lo que es el bullying como pues también empieza a hacer amistades que es a final de cuentas lo que los padres quieren o que emprenda a socializar. Y luego tenemos Archive de 2020, 1 hora 45, una película de ciencia ficción donde en los últimos 5 minutos te dicen todo lo contrario de lo que fue la película, un final bastante impactante. Hay un accidente y muere la pareja de este hombre que es un científico que vive en una área bastante tecnologizada en Japón. Este se encarga de crear robots, de crear muy al estilo así de Westworld y a final de cuentas él decide crear a una robot que fuera su esposa con la memoria de ella que grabó los últimos minutos antes de que muriera supuestamente él dentro de un dispositivo puede guardar toda la conciencia de su esposa y traerla a la realidad. Te la recomiendo ampliamente. Y para la recomendación de conciertos en esta ocasión te vamos a recomendar 5 de ellos. Arriba los rudos de nueva cuenta, ya tenemos 2, 3 semanas recomendando lo que son conciertos de grindcore, de death metal. Y en esta ocasión te traigo uno muy bueno de King Diamond que puedes escuchar perfectamente bien y ver en la plataforma de YouTube. Te dejo los links para que lo cheques. King Diamond en el Summer Priest Festival de 2019. Ya conocemos la voz del señor, operística, desde Merciful Fate, King Diamond, desde los 80's. Excelentísima, excelentísima discografía del señor King Diamond. Luego tenemos en el Bloodstock 2018 una banda de grindcore que es Cannibal Corpse. Y ya lo comentábamos en anteriores situaciones. Grindcore pues a finales de los 80's, principios de los 90's nos trae el discazo aquel del item Back to Life. Aquel sencillo del Hammer Smudge Face. Y todo lo que se desprende de Cannibal Corpse bastante recomendado. Luego tenemos en vivo en Bucarest en el 2020 una gran banda. También de Trash Speed Metal muy buena que es Suffocation. Una de las bandas que siempre ha estado en la escena musical y que se le ha dado a mi gusto, a mi opinión. Poca relevancia dentro de la escena pero que siempre está presente. Y ahora te traigo también la cuarta recomendación de Obituary. Que es en vivo en Atlanta en el 2019. Obituary también hace una voz bastante cruda. Muy buena banda. Es una de las primeras bandas que yo escuché de este género. Así entre el grind, el death, el speed. Una combinación bastante buena. The En Complete. Uno de los discos más recomendados de un servidor para ti. Para que lo cheques. Y la última. Una de mis bandas favoritas de Trash Metal. Que es Nuclear Assault en vivo en Brasil 2019. Pues que te puedo decir con el game over. Desde todas y cada uno de los discos que ha sacado Nuclear Assault. Siempre en la escena musical. Algunos de sus miembros que han formado parte de otras bandas también. Pero a final de cuentas nos deja una discografía bastante sólida. Que ojalá tengas la oportunidad de checar. Y si al menos, si no conoces la banda. Pues al menos que con este concierto que te estoy recomendando. Pues te haga dar ese salto. Y buscar la discografía de Nuclear Assault. Pues bueno, esas son las recomendaciones de series, películas, lanzamientos musicales. Y conciertos de la segunda semana del mes de agosto del 2020. Recuerda darnos un like. Y recuerda que en Sonóricas trabajamos para tu entretenimiento. Rock and Roll.